Hola, ¿te gusta intensamente? En el video de hoy, tendremos más 25 desafíos visuales. Así que deja ese like y suscríbete al canal. Y si aciertas todo, deja almohadilla platiné en los comentarios. ¡Vamos allá! Número 1. ¿Cuáles son los ojos verdaderos de desagrado? ¿Son estos aquí? ¿Acertaste? Número 2. Ahora cuéntame, ¿cuál es la desagrado verdadera? Exactamente, esta es la correcta. Número 3. Encuentra el emoji diferente de Bim Bon. Número 2. ¿Está ahí? ¿Lo encontraste? Número 4. ¿Cuál es la ansiedad correcta? ¿Es esta aquí? ¿Acertaste? Número 5. ¿Cuáles son los ojos verdaderos de Nui? Número 6. ¿Cuál es el temor para el desagrado? ¿Son estos aquí? ¿Acertaste? Pregunta bonus. ¿Qué prefieres? Si te gustas la de desagrado, dale like. Si te gustas la tristeza, suscríbete. Si te gustan las dos, haz todo. Número 6. ¿Cuál es el temor para el desagrado? 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 Es este aquí. Número 7. Encuentra la ansiedad diferente. ¿Es esta aquí? ¿La viste? Número 8. ¿Cuáles son los ojos verdaderos de la vergüenza? ¿Son estos aquí? ¿Lo lograste? Número 9. Adivina el personaje por los emojis. Suscríbete para no perderte ningún video. Es Diangos. Número 10. Encuentra el emoji diferente de la tristeza. Está ahí. ¿Lo encontraste? Número 11. ¿Puedes decirme qué carta no se repite? Número 11. ¿Cuáles son los ojos verdaderos de la vergüenza? Tres veces. Número 12. ¿Cuál es la valor tis verdadera? ¿Es esta aquí? ¿Acertaste? Número 13. Encuentra el emoji de desagrado diferente. Estaba aquí. ¿Lo encontraste? Número 14. Adivina el personaje por los emojis. No te olvides de dejar un like. Es el furia. Número 15. Encuentra las tres diferencias en esta imagen. ¿Las diferencias estaban aquí? ¿Las encontraste todas? Número 16. Encuentra el emoji diferente de la ansiedad. Está ahí. ¿Lo encontraste? Número 17. ¿Puedes decirme qué imagen no aparece? Es la alegría la que no aparece. Número 18. Encuentra las tres diferencias en esta imagen. ¿Las diferencias están aquí? ¿Las encontraste todas? Número 19. Encuentra el emoji diferente de la alegría. Número 21. ¿Está ahí? ¿Acertaste? Número 20. Adivina el personaje por los emojis. Número 21. Encuentra los tres elementos escondidos en la imagen. Número 21. Están aquí. Número 22. ¿Cuál es la tristeza verdadera? Número 21. ¿Es esta aquí? ¿Acertaste? Número 23. Encuentra la envidia diferente. Número 21. ¿Es esta aquí? ¿La viste? Número 24. ¿Puedes decirme qué imagen no aparece? Número 21. ¿Es la envidia la que no aparece? Número 25. Encuentra el emoji diferente del temor. Número 21. ¿Es este aquí? ¿Acertaste? ¿Acertaste todo? Te dejo dos videos de Intensamente para que sigas divirtiéndote. Intensamente para que sigas divirtiéndote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!